bueno disqueras discográficas no conozco a los grupos para los que se hicieron estas bases musicales pero voy a romper una lanza aquí a favor de una mentira y es que nos están cobrando varias veces por una cosa que sólo han hecho una vez mira cuánto windows tiene que vender bill gates en el mundo para amortizar lo que él hizo en un segundo mira cuántas veces hay que pagar una barra de pan una obviamente si te la comes te compras otra y te la vuelven a hacer pero cuántas veces en este mundo hay que pagar un disco un programa una aplicación una cosa que se puede copiar que viaja por el espacio etéreo a toda velocidad cuántas veces estos mundos tienen que cobrar por lo que se hace una vez y nada más si quieren me mutean los vídeos si quieren me los quitan pero este mundo a mí ya me irrita desde sincronía universal hegemonía dual apocalipsis una cautiva que se viene a desdoblar entre el entrelazamiento cuántico de la probabilidad le vengo a decir a todos que me vengo a quedar una eternidad he atado todos los cabos ya sé cómo esto va a terminar lo tengo todo preparado es como un plan de pensiones pero que te cuelgan todos los galardones cuando llegas al final y aquí ni bien ni mal humanidad perversa que no viene a decir a todos nos venimos a quedar pajarito vuela camel campeón vuela con tus alas por el espacio sideral cuánto tiempo hemos de prevalecer en esta realidad y ahora le venimos a decir a todos que ni bien ni mal a lo mejor todo puede ser tal vez el finito y vas a tomar de las probabilidades cada probabilidad es una gotita de ese inmenso mar y es un inmenso mar de probabilidad no es que te pueda salir así o asado del revés es que todo puede ser es que aprendas a apuntar a la diana que sepan lo que quieres y que luego fluya como el agua como el agua que fluye después de la lluvia de ganas universo cósmico que me viene a recitar a mi oído todo podía ser todo podía pasar eso era lo único que raúl quería comunicar joder que imposible no hay nada que pensamientos construyen realidad